Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Tené en cuenta que también lo que te ofrece este portal es ver la programación completa de este canal estés donde estés durante las 24 horas del día Hace un tiempo Navalmotor de Argentina importa productos Geno de Francia Hoy les vamos a mostrar aquí en nuestro programa el Lider 46 Un Sport Cruiser de 13 metros 30 de eslora Disfrútenlo Música Estamos a bordo del Geno Lider 46 Un barco que importamos este año con Navalmotor Es un crucero de línea francesa El astillero Geno que es bien conocido acá por las líneas limpias que tiene El nivel de navegación, la seguridad sobre todo de la embarcación y a bordo de los tripulantes Música Las principales características son eslora 14 metros con 30 Manga 4 metros con 10 Motorizado con dos Volvo IPS de 435 HP El espacio exterior es bastante novedoso Porque si bien no tiene fly, tiene un techo que se abre como el del auto hacia atrás retráctil Hace que circule bien el aire, podés tomar sol sin tener la necesidad de salir Y tampoco te sentís encerrado porque el barco tiene ventanas por todos lados La visual es 360 También está incorporado la parrilla al mismo nivel Y tenemos como dos especies de salones que los podemos integrar abriendo el vidrio de popa Y te queda todo un salón grande estilo loft Música 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 En el interior tenemos dos camarotes compartimentados El principal que es a media eslora de banda a banda en suite con baño El inodoro está por separado de la ducha y en medio tenemos un espacio para el espejo O sea que es muy funcional y súper sobrio La verdad que le da buen estilo al camarote y le da mucha luminosidad Después tenemos un camarote en proa con una cama grande Que se puede dividir en dos Por si tenemos dos niños que quieren dormir o una pareja El baño de invitados sobre una banda Un salón cómodo como el en que estoy ahora, súper luminoso Y la cocina enfrentada con mucho espacio de guarda Música Música En el espacio exterior lo que tenemos es un buen solarium en proa con colchonetas Y una generosa plancha de popa que nos permite meter un bote Nosotros en este caso tenemos un zodiac de 2 metros 30 como bote auxiliar Que tiene su propio lugar de guarda que es una especie de garage Llenó, construye miles de barcos por año Están súper probados Este barco salió en el 2016, el barco elegido como el mejor dentro de los 45 pies Tiene 46 pero entraba en esa categoría Música 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 Gracias por ver el video.